Hola, buenas tardes. Bueno, Claudia, la verdad es que es un honor estar aquí con todos ustedes, pero sobre todo ir detrás de tu proyecto, porque realmente nosotros también creemos mucho en la voz de los jóvenes, que es el futuro, y también en las historias. En este caso les propongo que viajemos, aún estando en las sillas, que viajemos de los Andes hasta la zona maya, que involucra, que incluye a El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y México. El proyecto HAP se desempeñó en estos últimos cinco años, en estos cinco países, y lo que pretendíamos, y lo que pretendemos aún, es crear 12 libros en 12 ciudades de la región maya actual, involucrando jóvenes de todo tipo, jóvenes de ciudad, jóvenes más rurales, de todo tipo hay. Y estas ciudades se convirtieron en escenarios de reflexión y de cambio a través de esta escritura colectiva. ¿Qué es la escritura colectiva? Básicamente es juntar a gente, en este caso jóvenes, pero puede ser cualquier este tipo de personas, podríamos ser ahora nosotros mismos, y encontrar entre todos, en consenso, un tema y escribir sobre este tema. Esta escritura colectiva hace emerger nuevas narrativas, nuevos diálogos, y es una forma también ritual, si quieren, enlazando con la otra ponencia, de generar paz. SOM es la entidad sin fines de lucro que pretende hacer esta colección desde México, en mi lengua natal, que es el catalán, SOM significa somos, y la entidad pretende sobre todo centrarse en la identidad hecha de forma colectiva y pensada y repensada de forma colectiva. El viaje empieza en San Salvador y termina en San Cristóbal de las Casas y cruza todas estas ciudades. Y este es el resultado de estos cinco años de arduo esfuerzo y de mucho tiempo dedicado por parte de muchas personas, y por esto hablo en plural, porque en realidad este proyecto está hecho por más de 500 personas, y también quisiera que de alguna forma esta metafórica estén aquí también hoy en este escenario. Estos libros son 12, como ven, y en unos meses próximos, espero que sea entre febrero y marzo, van a estar en las bibliotecas públicas de la región maya. Las bibliotecas públicas, como saben, son espacios que muchas veces están olvidados, suelen tener libros viejos, ajenos, con contextos que no son propios del lugar donde están ubicadas estas bibliotecas. Lo que queremos hacer nosotros es generar narrativas locales, endógenas, donde los contenidos sean cercanos a los lectores, con lo cual estos libros, estos 12 libros están hechos en consenso por grupos de jóvenes para jóvenes. No son lecturas ajenas, no son lecturas que puedan parecer distantes del contenido local, sino al contrario, son temáticas cercanas. Este es el primer libro de El Salvador, cada libro tiene una temática, en el caso de San Salvador fue la memoria histórica y se trabajó con el Museo de la Palabra y de la Imagen y también con el colectivo Comadres. En el caso de Honduras se trabajó en Copán Ruinas, el tema fue el patrimonio, se hizo un cómic con estos jóvenes en las ruinas. Entonces, cada tema sí estaba definido en cuanto a la ciudad, pero cómo se abordaba el tema era algo que se empezó de cero. Si han visto el logo del proyecto que se vio al principio, es una mazorca de maíz que también es el cero maya. Entonces, el proyecto, su nombre es Jaap, que en maya significa año. ¿Y por qué año? Porque quisimos iniciar esta propuesta cultural y educativa, si se puede decir de esta forma, en el primer año de la nueva era. Si recuerdan, en 2012 se dijo desde la cultura maya que estábamos frente al fin del mundo. Mucha gente a nivel de este mercado técnico lo usó en los hoteles y para hacer campaña, pero realmente hay en este mensaje de cambio y de inicio algo que queríamos rescatar. Entonces, en este libro, en este proyecto queríamos demostrar que en consenso y en diálogo se debe operar en esta nueva era. El tercer libro está hecho en el Lago Atitlán, en Guatemala, y el tema es la fe y la espiritualidad. Y acá los jóvenes escribieron sobre historias agrícolas, historias de sus abuelos, historias del campo, leyendas. El cuarto libro, que está a punto de imprimirse, fue escrito también en Guatemala, en un entorno más urbano. Y en este caso el tema elegido fue el activismo juvenil por la paz, que es el tema que nos une hoy, aquí, estos días. El quinto libro fue elaborado en Belice y el tema es la música. Y se hicieron varias dinámicas con jóvenes de la ciudad. El sexto libro es Bitácora, hecho en Tulum, pero en realidad es desde Tulum que sale un barco de papel imaginario que viaja hasta el Mediterráneo y hasta Istambul. Y en este viaje recoge, a modo de Bitácora, como incluye este título, pues varios dibujos de gente donde se representa a través del mar, dibujos sobre la paz y cómo el arte es un fuerte catalizador de diálogo y de consenso. Este es Tulum. El séptimo libro fue elaborado en Cancún, una ciudad muy moderna, tiene 40 años, no hay a simple vista una identidad fuerte o no, tiene muchas. Y en este caso se trabajó con una escuela de secundaria y estos jóvenes eligieron los temas que, según ellos, conforman su identidad de juventud en Cancún y escribieron los ensayos sobre estos temas. La semántica intercultural es un libro que también está a punto de imprimirse, en este caso escribimos en varios puntos de Yucatán, donde está afincada la ASE, la entidad, y estos jóvenes escribieron desde varios lugares sobre la cultura maya, sobre lo que ellos perciben como cultura maya y sobre otras historias que se inventaron y que recrearon con los mitos que ya existen. El libro Raíces, a pesar de que el proyecto JAP es un proyecto juvenil, también incluyó adultos mayores en la confección de los libros, en este caso en el libro Raíces integró una veintena de adultos mayores de Mérida y de Maní, que es el libro donde está ambientado este proyecto y este grupo definió una lista de los personajes que conforman la cosmovisión yucateca, entonces escribieron cuentos a nivel personal donde estos personajes explicaban en primera persona su historia y su vivencia. El décimo libro es Somos, este está dedicado a la mujer, es una serie de poemas escritos sobre la mujer, para la mujer, ahí donde se quebra la piedra, está ambientada en el Día de Muertos de México, que en este caso se llama Janalpichán, en la parte maya, comida de muertos, y es una novela colectiva también, todo fue elegido de forma consensuada, los personajes, las personalidades, el título, todo, todo, todos los escenarios. Y por último, radiografías, también vincula a juventud con adultos mayores, y son una serie de entrevistas que estudiantes de comunicación hicieron con adultos mayores de Chiapas. El proyecto HAP, básicamente, sí quieren muchas cosas, pero básicamente pretende rescatar la voz de estos jóvenes y escribir literalmente el futuro. Siempre hablamos, vamos a escribir el futuro, pues ahí lo estamos intentando hacer. Se hizo una tarea fuerte de diseño gráfico, de corrección de estilo con jóvenes de 10 universidades en Mérida, Mérida de esta forma se convirtió en una especie de editorial urbana, todo fue consensuado, logotipo, etcétera, temas de arte, diseño, estas son algunas de las obras que se incluyen en los libros. Este es el contacto de SOM, por si alguno o alguna tiene alguna duda o quiere colaborar con la SED, y básicamente la escritura colectiva es útil o creemos que es útil para generar paz, porque realmente es una metodología muy económica y solamente se necesita varios papeles y un lápiz, un bolígrafo o cualquier tipo de elemento que sirva para escribir. Y escribir, y se escriben historias, se tejen historias y sobre todo la escritura colectiva permite en entornos locales o en comunidades urbanas enlazar a los jóvenes con el patrimonio, con las raíces y hacer que estas raíces se reinventen, porque la cultura no es algo monolítica, es algo que, como saben, va cambiando. Entonces, confiamos mucho en este material y esperamos que esta idea que surgió, que nos nueva, no es una fórmula alquímica, es algo muy cotidiano, sentarse y escribir en grupo y quisiéramos que se expandiera por otros lugares. En este caso, en el área maya, intentamos unir estas ciudades, es una región compleja con la frontera sur de México, etcétera, hay unas complejidades sociales, pero quisimos recuperar de la cultura maya los sacbes, que eran los caminos sagrados que lanzaban las ciudades sagradas y a través de este camino quisimos unir estos espacios. Queremos que la paz es un camino y, bueno, pues caminemos en él. Gracias. Gracias.